Con su permiso, ciudadana presidenta, compañeros diputados, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población bajo los siguientes argumentos. Para nadie es un secreto el problema que nuestros con nacionales están teniendo en Estados Unidos producto de las políticas del nuevo presidente Donald Trump. Cientos de compatriotas están siendo repatriados, están siendo muchos de ellos vejados en sus derechos humanos, están desintegrando sus familias, están haciendo cacerías en sus centros de trabajo y esto ha provocado un flujo muy importante de compatriotas que están regresando a nuestra ciudad, a sus centros donde nacieron y esto ha provocado una altísima preocupación en diferentes regiones de todo el país. Por ello, al hacer una revisión de la Ley General de Población, encontramos que en el artículo 83, particularmente en el capítulo 5, encontramos que faltaba incluir en el trabajo de la planeación de vincular todas las actividades del gobierno estatal y municipal para apoyar a todos estos con nacionales, faltaba en el artículo 83. Por eso, estamos haciendo esta adición para incluir en el capítulo 5, artículo 83, una modificación para quedar como sigue. Artículo 83, el gobierno federal en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales deberá, uno, implementar programas que garanticen la atención integral de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados en materia de salud, educación y vivienda. Dos, facilitar la acreditación de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria y la revalidación de estudios. Tres, impulsar programas que faciliten la inserción de los repatriados en el mercado laboral o en actividades productivas. Y cuatro, promover la inserción social de las personas mexicanas repatriadas al territorio nacional, así como sus vínculos sociales y culturales en aras de que su regreso sea digno, productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional. Las entidades federativas establecerán oficinas de atención a mexicanos repatriados con objeto de concentrar y facilitarles el acceso a la información, programas y apoyos. Con ello, se pretende integrar a los tres órdenes de gobierno en el proceso de repatriación de nuestros con nacionales. Espero contar con su respaldo. Y también señalar, señora presidenta, está enlistado también un punto de acuerdo en el que he suscrito y espero también tener su respaldo para apoyar la economía de las familias mexicanas ante el constante incremento del gas LP. Por su atención, muchísimas gracias.